El flaco Lucho, en el Sabre Turbo, con su buena programación. El flaco Lucho, el flaco Lucho, el flaco Lucho, en el Sabre Turbo, con su buena programación. ¡Téngalo seguro! ¡Qué causa! ¡Seguración! El flaco Lucho, 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 el Sabre Turbo, con su buena programación. El flaco Lucho, el flaco Lucho, el Sabre Turbo. ¡Vamos mucho con el patín! ¡Vamos mucho! 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 ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Adiós! Gracias por ver el video.